Esta noche vamos a hacer un cuento, creo que el primero, de Roberto Arlt. Nunca habíamos hecho de este autor argentino, de principios del siglo XX, muy popular. Y este cuento es como un monólogo, es un agua fuerte, de un tipo que no se quiere casar. Y dice así, yo me hubiera casado antes, pero ahora no. ¿Quién se casa ahora con las cosas como están? Yo hace ocho años que estoy de novio, no me parece mal tanto tiempo, porque uno antes de casarse tiene que conocerse, o conocer al otro, mejor dicho, conocer al otro para embromarlo. No, es chiste, es chiste. Mi futura suegra me gruñe cada vez que me ve. Cuando está de buen humor me niega el saludo o hace que no distingue la mano que le extiendo al saludarla. A los dos años de estar de novio, yo ya empecé a buscar empleo. Tarda más o menos dos años el ser humano en buscar empleo. Si tenés suerte conseguís algo al año y medio y en el peor de los casos no conseguís nunca. A todo esto mi novia y la madre se peleaban. Es curioso, una contra mí, la otra a mi favor, pero siempre las dos querían lo mismo. Mi novia me decía, vos tenés razón, pero ¿cuándo nos casamos, Roberto? Mi suegra decía, ¿usted puede decir cuándo se va a casar con la nena? Y yo las miraba a las dos. Es curiosa la mirada del hombre que está entre una furia amable y una furia rabiosa. Se te pone la cara como la de Carlitos Chaplin. Yo creo que ese gesto doloroso de sonrisa torcida que tiene Chaplin nació de dos mujeres que lo acosaban. Le dije a mi suegra, sonriendo con melancolía, que cuando conseguiera trabajo me casaba. Y no más que un día conseguí trabajo. Y para peor un buen trabajo, 150 pesos por mes. 150 pesos para un soltero está bien, pero casarse con 150 pesos es como ponerse una soga al cuello. Así que aplacé el matrimonio hasta que me ascendieran. Mi novia aceptó mis razonamientos. Cuando son novias las mujeres aceptan los razonamientos. Cuando se casan, nosotros tenemos que aceptar los de ellas. Pero como éramos novios, aceptó ella y yo pude decir, qué inteligente es mi novia. Después me ascendieron a 200 pesos. Obvio que esa plata es más que 150, pero el día que me ascendieron descubrí que con paciencia se podía esperar otro ascenso más. Y así pasaron dos años. Y después dos. Y después dos. Seis años. Mi novia ya puso cara y entonces con gesto digno de héroe hice cuentas. Le demostré con el lápiz en una mano y el catálogo de los muebles en la otra que era imposible casarse sin un sueldo mínimo de 300 pesos. Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetu llevaban un ritmo mental muy curioso. Iba del homicidio compuesto al asesinato triple. Al mismo tiempo me sonreía con las mandíbulas y me daba puñaladas con los ojos. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza. Ya estaba del lado de su mamá. Y al final de esos ocho años me llegó el otro aumento, un aumento terrible de 75 pesos que me hizo llegar a los 300 pesos limpios en el bolsillo una vez por mes. Cuando se enteró, mi futura suegra me dijo en un tono que se podía entender como irónico, si no hubiera sido agresivo y amenazador. Me dijo, supongo que no tendré intención de esperar otro aumento, ¿verdad Roberto? Y justo cuando le iba a contestar, estalló la revolución del 30. Y ahí yo pensé, casarse bajo un régimen revolucionario no es bueno. Sería demostrar que uno está loco, cómo se va a casar uno en medio de tal desbarajuste. Hay que tener alteradas las facultades mentales para casarse en medio de todo esto que está pasando con Uriburu. No señor, yo no me caso. Y hoy se lo dije a mi suegra, le digo, señora, no nos podemos casar en este momento con su hija. Esperemos que el gobierno convoque elecciones y a que sepamos si se reforma la constitución o qué pasa. Señora, mire, una vez que el Congreso esté constituido y que todas las instituciones marchen como deben, yo no pondré ningún inconveniente al cumplimiento de mis compromisos con su hija. Pero hasta tanto el gobierno provisional no entregue el poder al pueblo soberano, señora, yo tampoco pienso entregar mi libertad.